Música Muy buenas retroazmánicos, bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en Atma Retro Games que gracias de verdad por darle me gusta, por suscribiros al canal y hoy toca Doctor Mario, Doctor Mario para NES bueno, una saga muy chula, muy divertida y nosotros con ganas de que saquen una nueva entrega porque la verdad que es genial, es genial recuerda muchísimo a Tetris y es una locura así que nada, vamos a darle caña bueno, aquí tenemos, eh, Doctor Mario bueno, muy simpático, muy simpático pero un juego, la verdad que bastante estresante sí, sí, es un juego que se va complicando poco a poco aquí la verdad que hemos elegido, bueno, un nivel un poco más avanzado entonces por eso, bueno, pues va a dar la impresión, ¿no? de que es muy difícil pero en realidad, bueno, si vas poco a poco vas poco a poco aumentando la dificultad es llevadero, eh hay que tener en cuenta que, claro, si pones una dificultad muy elevada pues claro, las fichas, bueno, las píldoras se van a mover muchísimo más rápido va a haber más virus en pantalla y entonces, claro, el número de errores que te puedes permitir es muy poco casi, casi, casi es nulo, ¿no? el número de errores que te puedes permitir el lujo de cometer, ¿no? vale, y sobre todo es saber en todo momento dónde vas a colocar cada pieza o sea, cada píldora, ¿no? y dices, oye, si me viene una de este color, ¿dónde la coloco? pues tienes que saberlo de antemano para que luego no te lleves ahí una sorpresa, un chasco vale, e ir salvando poco a poco las diferentes, bueno, complicaciones con las que te vayas encontrando, ¿no? vale bueno, bueno, bueno ahora mismo está está más o menos controlado porque vamos poco a poco eliminando esas píldoras extra y nos vamos bueno, vamos colocando las nuevas donde se encuentran los virus entonces así parece que está más controlado, ¿no? bien, 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 bien esto ya tiene mejor pinta, ¿no? ya tiene mejor pinta sí, esto lo vamos a dejar así para que cuando caiga vale nos carguemos al virus ahí está esto aquí bueno, más o menos más o menos más o menos te puedes permitir el lujo de decir voy a colocar esta píldora encima de un virus al que no le corresponde pero luego ya más adelante la eliminaré vale, entonces no hay problema aquí por ejemplo y vamos colocando poco a poco las píldoras en el lugar correcto bueno, la verdad es que esto es un vicio es un juego que no te... o sea, pasan las horas y ni te enteras, ¿no? porque es divertidísimo es muy adictivo es fácil de jugar y además, bueno que buscas... buscas superarte, ¿no? en todo momento hacerlo lo mejor posible también puedes jugar en cooperativo lo cual pues hace que sea aún más divertido, ¿no? vale, esto yo creo que... así... uff, no vale, más o menos más o menos más o menos no perdamos no perdamos la concentración, ¿eh? no perdamos el norte vale, aquí íbamos muy bien, ¿eh? íbamos muy bien bueno, luego todas las píldoras van cayendo van cayendo conforme vas a eliminar las que están abajo pues ya les van cayendo así que tampoco tampoco hay que volverse muy loco, ¿eh? vale, bien, 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 bien vamos formando ahí combos vale, mira vamos a ir vamos a ir despejando virus despejando virus perfectísimo y bueno en la parte de la izquierda la verdad que la interfaz es muy chula en la parte de la izquierda ahí aparecen los diferentes virus que que quedan, ¿no? ahora mismo que quedan vivos y conforme los vas eliminando pues se van yendo de de la pantalla y eso la verdad que está bastante chulo ¡oh! ¿qué he hecho ahí? bueno no pasa nada no pasa nada porque tenemos recursos tenemos recursos, ¿eh? tenemos todavía parte de pantalla para ir dejando las píldoras que en este momento pues no nos interesan, ¿no? vale esto por ejemplo aquí aquí vale bueno bien, 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 bien vamos despejando ahí esa parte y ahora nos interesa centrarnos por ejemplo yo que sé en los azules, ¿no? ahí está ¿ves? y van van notando que estamos ahí van notando la presión jeje venga, venga que lo tenemos que conseguir lo vamos a conseguir claro que lo vamos a conseguir ¿por qué no lo vamos a conseguir? bien lo colocamos así a ver si me da tiempo ahí, bien maravilloso vale, vale, vale esto es cremoso esto es una partida auténticamente cremosa vale y ahora nos tenemos que centrar en esta parte de aquí vale y así liberamos al otro al otro virus uuuh espera, espera un momento espera un momento que no está todo hecho, ¿eh? no está todo hecho ni todo dicho vale ahí está uuuh ahí me confío mucho vale, 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 vale bien vale ya lo tenemos bastante más cerrado bastante más cerrado perfectísimo perfectísimo porque además es que están en raya están en la misma columna así que bueno va aumentando la velocidad pero bueno esto ya por lo menos lo tenemos controlado y entonces ahora ya no tenemos tanto problema ¿no? de que de que no nos lleguen esas piezas o sea de esas píldoras del color que nos interesa porque ya lo tenemos ahí controlado a ver bueno pues venga vamos a poner al nivel de virus 6 velocidad baja y a ver que tal se nos da hombre esto lo puedes complicar bueno todo lo que quieras la verdad hay muchos niveles de dificultad pero bueno es para que veáis un poco como es el juego que la verdad que está está muy chulo es muy divertido lo tenéis ahí en Nintendo Switch Online y lo podéis jugar vamos sin ningún tipo de problema además que permite cooperativo y os recomendamos os recomendamos que que le echéis un vistazo que seguro que si le echáis ahí alguna partida vamos mmm je no vais a dejar de jugar eso seguro además que es divertidísimo todo lo que puedes ir haciendo a ver aquí hay que pensarlo bien bueno vamos a ponerlo ahí abajo y esto aquí sí para quitarnos este problema de encima cuanto antes y esto ahí vale 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 guay ahí bueno el tema es eso ir destruyendo poco a poco los virus que hay y repartidos por la pantalla aquí vale y bueno en función de lo que te interese sobre todo conviene no dejar píldoras de un color diferente al del virus que está ahí porque si no vas a tener que eliminar esas píldoras y bueno es un juego que tiene ya sus años pero que no creemos que haya pasado de moda no creemos que que sea yo que sé aburrido no porque el juego en sí desde que salió eh bueno cuando salió era divertido y a día de hoy sigue siendo muy divertido entonces no vemos que haya cambiado nada va genial esto es maravilloso ¿quién ha jugado? ¿quién ha jugado a este juego? ¿y quién no ha jugado nunca a este juego? pues si no has jugado a este juego tienes que jugarlo tienes que jugarlo ¿sí o sí? vale vamos a poner esto sí yo creo que aquí sí es que puede puede que en algunos momentos se te haya complicado la partida eso puede ser pero bueno siempre puedes corregirlo y recuperarlo ¿no? vale esto por ejemplo aquí sí lo importante es eso es que puedes hacer líneas tanto en vertical como en horizontal y entonces bueno pues vas eliminando a los virus poco a poco ¿vale? y y la verdad que fácilmente vale bien 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 y bueno que esto puede durar todo lo que quieras que dure todo lo que quieras vale vamos a poner vamos a poner este vale aquí mismo bien no me voy a complicar ahí tenemos abajo unos rojos y ahí nos tenemos que cargar los amarillos vale pues con esto nos los cargamos y con este el virus ese vale perfecto perfecto a ver sí luego también es importante tener un poco de orden porque si no bueno por lo menos saber a por qué color vas ahí está para que no se te complique mucho vale 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 eso bien esto vamos a dejarlo de momento así bueno no nos sale otro igual hay veces que nos salen el mismo color varias píldoras del mismo color seguidas bueno ahí no nos queda más remedio que que utilizarlas y ya está vale bueno pues ahora sí ahora tenemos que ir eliminando estas estas píldoras porque si no ya no tenemos opción ¿no? de eliminar esos virus así que tenemos que buscar la forma de llegar a ellas guau que pifio vale venga que se puede recuperar eh se puede recuperar vamos sí es que aunque estamos jugando con la cruceta puede que hagas un movimiento de más y te y te penalice te penalice la el movimiento vale ahí bien mmm bueno vamos a colocarlo así este por este lado sí este sí nos interesa aquí vale ya hemos despejado esa parte y ahora vamos a despejar esta de aquí perfecto y bueno conforme vamos eliminando los virus ahí se ven en la parte de la izquierda de la pantalla vamos viendo pues eso aquí como que reciben un golpe ¿no? y se quedan ahí un poco tumbados vale pues sí esta parte ya está controlada o sea muy mal se tiene que dar para no conseguir esta parte de aquí vale bien 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 bueno si sale alguna azul miren esta por ejemplo la vamos a usar para eliminar a este de aquí y luego esta para eliminar a ese de de ahí abajo entonces vamos a exacto cuando eliminemos el de abajo ya podemos usar esto sin problema o sea sin miedo que caiga encima de de otro virus vale y bueno esto ya sí esto ya está prácticamente liquidado prácticamente liquidado bueno aquí nos interesa esto sí exactamente y bueno aquí vale vale perfecto pues ya tenemos ese virus libre vamos a ir poco a poco llenándolo de píldoras del mismo color y claro nos falta el de la derecha que el de la derecha necesitamos azules primero ah bueno bien bien ya con estas perfecto y rojas sí sí ya con la roja está está eso solucionado vale vamos consiguiendo puntos vale bien bien perfecto bueno tenemos el virus de aquí de la derecha ¿no? y el de la izquierda que ya está liquidado ahí vale pues ya solo nos queda uno este de aquí y ya queda liquidado ¿eh? bueno bueno hemos dedicado tiempo pero lo hemos conseguido genial bueno y hasta aquí este gameplay gracias de verdad por el apoyo por estar ahí por haber llegado hasta el final del vídeo gracias por los me gusta por suscribiros al canal recordad que subimos vídeo lunes, miércoles y domingo y en Azma Games vídeo todos los días a las 4 horas canaria no faltéis no dejéis de jugar no dejéis de vivir no dejéis de vivir